El cuente habitual es el tan... ¡Dame algo para YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Vente para acá para que no te vayas a la poza! Ahora ya no hay agua, hay poquita agua, pero no es necesidad. ¡Vente para acá para que no vayas a la poza! ¡Va! ¡Baja un poquito! ¡Baja un poquito más! ¡Oh! ¡Baja un poquito más! ¡Lo bueno! ¡Si es breve dos veces es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Esa placa, ¿la ves? Pues por el medio de esa placa para abajo, un poquito a tu derecha, a tu derecha, ahí, para abajo. A tu izquierda, por donde está la rosada, a tu derecha. Sí, a los ochenta y pico, no, noventa metro. Sí, a tu derecha, ahí. la saca de la cuerda la saca de la cuerda la saca de la cuerda la saca de la cuerda